A pesar de ser un evento recreativo, la carrera organizada por la Fuerza Pública de San Carlos contó con el apoyo de corredores élite, aficionados y seguidores del atletismo en general. Los 5 kilómetros fueron ganados por Bernal Durán, quien desde Sarcero vino a apoyar el evento. Sí, bueno, gracias a Dios hoy me invitaron a este pequeño evento que tenía el día de hoy aquí en la zona norte. Y ya que yo vivo por el lado de San Juan de Lajas, de Sarcero, venimos a contribuir un poquito aquí con un regalito. Y bueno, agradecerles a ustedes por cubrir también el día de hoy este evento. Quienes asistieron a esta carrera recreativa donaron un juguete para niños y niñas de escasos recursos, una muestra de solidaridad y apoyo en esta época navideña que se acerca. Bueno, sí, el día de hoy vinimos a ayudar en esta causa para colaborar con los niños de bajo recurso y el respeto con el recorrido, un recorrido de 5 kilómetros, normal, un recorrido de trayecto de hecho. Estamos muy acostumbrados porque es casi lo que entrenan a tiempo. Sí, la familia, nosotros todos, por ejemplo, empezaron mis papás a correr y luego me fueron metiendo a mí y ahora hasta mi hermano está metido en esto. Obviamente el primer motivo de esta carrera fue el ayudar a las niñas de San Carreño en esta ocasión, ¿verdad? Y como familia, la familia Cibaja, muy agradecida también con la Fuerza Pública porque son muchos años. En la Fuerza Pública crecí, yo creo, ¿verdad? Son muchísimos años de estar ahí. Y siéndole presente, sí, a la Fuerza Pública y sí, al Teniente Cibaja. Díganle un saludo a papi, a Tito. Sí, ahora sí. Papi, muchas gracias. Colaborando con esta bonita causa para la niñez, en este diciembre creo que es muy bonita la parte de la Fuerza Pública por hacer esta labor. Y bueno, aquí colaborando con la familia y muchas familias, gracias a Dios, acá en el parque el día de hoy. Y pues dando un regalito a esa niñez, ¿verdad? A esos niños que en verdad lo necesitan. Así que muy bonito el día, muy bonito lo que está haciendo la Fuerza Pública y a toda esta gente, pues que Dios las bendiga, ¿verdad? Toda esta gente que vino y colaboró el día de hoy, ¿verdad? La Fuerza Pública de San Carlos agradece a todas las personas que donaron un juguete para esta carrera atlética recreativa. ¡Gracias!